El deporte inclusivo Es una materia que en San Juan se viene trabajando mucho y desde hace tiempo En este caso nos fuimos hacia el polideportivo del barrio Aramburu En donde trabajan con el único objetivo de que los niños puedan practicar deporte Muchas disciplinas se realizan en el poli del barrio Aramburu Y en este caso vamos a conocer un poco más del patinaje artístico Charlamos con Micaela y sus alumnas que nos cuentan Desde hace cuánto que practican este deporte Cómo lo trabajan en la competencia Y por supuesto siempre con una sonrisa y el deporte por delante ¿Hace cuánto que practican patinaje aquí en el polideportivo? Acá hemos arrancado hace dos años ya que estoy yo Las chicas empezaron inicial Ahora bueno ya compiten Tengo un grupo inicial todavía Y ahora ya el grupo de competencia que son las chicas que están ahora ¿La familia acompaña a las niñas permanentemente? Sí, sí, eso está buenísimo porque incentivan mucho a las niñas Y las acompañan en esto que es tan lindo En el ámbito de la competencia, ¿cómo se van desarrollando? Y en niveles de competencia, bueno, ahora están afederadas El club ya está afederado Mucho entrenamiento, mucho entrenamiento Para que las niñas, bueno, puedan hacer podio Hemos tenido una competencia el domingo Y la verdad que nos ha ido muy bien Muy bien Muchos podios también Es un deporte que todos trabajan a pulmón Los papás, los profes, los directivos Sí, sí, lleva trabajo Lleva bastante trabajo Porque ya que es un deporte muy difícil Muy difícil y cuesta nacer las figuras Y todo lo que lleva el patinaje artístico ¿Tenés una historia, Almateur, para compartir? Comunicate con nosotros al 264-554-9563 Almateur, 264-554-9563 ¿Se trabaja mucho en la técnica? Sí, sí, lleva mucha técnica Ya desde los brazos hasta los pies Es demasiada técnica Pero las niñas le ponen mucha pila ¿Desde qué edades se vienen a patinar? Y mira, desde los tres años ya pueden arrancar Desde los tres, sin límite de edad No es necesario que sepan ya patinar Pueden aprender acá Tengo diferentes módulos Para las niñas iniciales Hasta las que ya saben saltos Y todos son más profesionales ¿Qué es lo primero que les atrae a las niñas Cuando empiezan a practicar este deporte? Los patines desde ya Son ya algo que a los niños les llama la atención Ponerse unos patines ya es como Demasiado para ellos Y bueno, ya después el deslizamiento y figuras Hacemos muchos juegos Con las niñas más chiquitas ponemos conito Así que están en eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!